¿No tiene audio? Sí. ¿Puedo ir dando la explicación de la casa? Ah, sí. La casa está construida con ladrillo de lama, toda, desde el aljiver, es de dos por dos. El ladrillo de lama es mejor porque no se cuartea, en tiempos de calor dentro de la casa hace frío y al revés. En tiempos de calor, nos ofrezco afuera... Perdón, nos trae... Bueno, esa a favor. La casa toda está hecha de liguería nueva, cimientos de piedra de castilla, a metro y medio, y tiene una pequeña capa de yeso para afinar detalles y ángulos nada más. Todo está con su encarga palillado y después fue el yeso. Todas las escaleras están caminadas, están cubiertas con duela de madera rusa morada, son voladas, no se tocan por alrededor, con la idea de que si el cliente les quiere poner luces indirectas de LED, pues les queda mejor. Aquí es una sala de estar, tiene todos sus contactos para internet, teléfono y demás. Esta recámara no es la principal, pero tiene una vista al parque, tiene su aire acondicionado, tiene su baño, su vestidor, tiene una puerta independiente de cristal templado, de closet a baño para que no se metan vapores. Si gustas ponerte acá, tiene su, todos los monomandos son incrustados en la pared, tiene su arremetido para shampoos, jabones y demás. Pasamos a la principal. Las escaleras, si gustas darle por aquí el detalle para que se vea que son voladas, no se tocan por alrededor las escaleras, nada más están engrapadas de la rampa del principio y la de fin. Esta recámara es la principal, es de casi 6 metros por 3, esta área de aquí lleva un cancel que va engrapado con un taquete de concreto, es quitapón, para razón de subir y bajar muebles y no va a afectar las escaleras. También tiene su vestidor, su baño, su cristal templado antes de, para que no se metan vapores a la ropa y cuestiones de, también el baño, todos están con la misma temática, todos sulefiados, todos sus monomandos y demás son, como se dice, arremetidos, la luz de la casa toda es a 220, tiene este control, este control, esta caja de luz para, con pastillas independientes de cada zona, por si hay algún corto no pase de la zona. Todo da cuenta con sus lámparas, algunas de LED, todos los, los cuatro elementos son Yomabe, que es parrilla, campana, horno de microondas y horno de gas para rostizar pollos. Tiene cuarzo rojo, son, son 25 mil pesos o más de, de puro cuarzo rojo, toda la cocina está, los amortiguadores, para que abran las puertas hacia arriba, cristal, 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 este, enarenado, en esta parte se pensó dejar esta área libre para poner un pequeño comedor y no darle carrilla al comedor principal, o poner un closet para blancos, tiliches de carros y demás. Este cubo, se abren las puertas, para que quede fresca la casa y no hacer uso de ventiladores y demás. Este es el baño de la visita, se asocilegió todo para estar libre de mantenimiento de pinturas y demás. Misma temática, los monomados incrustados, los WC son de dos botones ecológicos y la tapa baja lentamente, todos son de una sola pieza, los cuatro WC. Las... Las protecciones, las protecciones quedan por dentro de la casa, por cuestión de estética y seguridad. El tanque de gas va en la parte baja, si gustas señalarlo. Razón y motivo para que cuando vienen a surtirte gas, cheques que si sea lo que te están poniendo y no tengas que andar subiendo la azotea, la casa está pensada en todas las necesidades del cliente. Gracias por su atención y su tiempo. Buen día.